¡Muy buenos días androides! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les traigo un juego especialmente dedicado para los más pequeños de la casa. El juego es El Libro de la Selva, se acaba de estrenar hace bien poquito una película, película real de dibujos animados de El Libro de la Selva y bueno, este está inspirado, este juego, en la película El Libro de la Selva, el clásico El Libro de la Selva y es un Endless Runner, o sea un juego de correr sin fin, el cual se llama Corre Mowgli, aunque lo vamos a encontrar en el Play Store de Google de manera gratuita, aunque con publicidad integrada bajo el nombre del Libro de la Selva. Bien, el juego pesa unos 60 megas y simplemente una vez instalado lo vamos a abrir y os voy a enseñar todo lo que ofrece este, bueno, sensacional juego orientado para los más pequeños. Vamos a bajar un poquito el volumen, digo especialmente orientado para los más pequeños de la casa, ya que es un Endless Runner que bueno, puede agobiar un poco para los más adultos, pero sin duda los más pequeños de la casa les va a encantar. Una de las cosas que me gusta es la presentación del juego, la pantalla principal, como veis, si meneamos así el terminal, hace un efecto tipo 3D que la verdad queda muy chulo, aunque esto solo es en la pantalla de inicio, en la pantalla del menú del juego. Bien, como veis, tenemos acceso a Play Juegos de Google, Play Games de Google, para tener nuestros progresos, nuestros logros y bueno, clasificarnos con nuestros amigos. Desde aquí desde los ajustes, vamos a poder activar y desactivar el historial y nada más. Bien, vamos a darle aquí a jugar para que veáis en qué consiste este juego del libro de la selva, la película que está de moda y que a los más pequeños de la casa les encanta. Simplemente, como en todo Endless Runner que se precie, vamos a desplazar para ir de derecha a izquierda. Y es el mismo sistema que se suele usar en todos los Endless Runners, para arriba para saltar y para abajo para agacharse. Como veis, tenemos que ir por los árboles recogiendo estas moneditas o gemas o lo que sea, saltamos para no caernos o volvemos a saltar y bueno, salta muy rápido. Y bueno, a esto es lo que se trata el juego, no hay ni más ni menos. Los gráficos son muy buenos, la música es muy buena y sin duda a los críos pequeños les va a encantar poder jugar y correr, vivir sus aventuras con Mowling del libro de la selva. Vamos a bajar y bueno, la verdad que responde muy bien el juego, los controles son muy buenos, ya os digo que los gráficos y el sonido muy bueno. Y bueno, lo dicho, aunque para los adultos quizás pueda ser un juego bastante monótono, seguramente para los más pequeños de la casa les va a molar cantidad. Simplemente es esto, vamos a evitar los obstáculos, dando derecha a izquierda y arriba y abajo, no tiene más. Muy sencillo de jugar para los más pequeños y quizás un poco más complicado para los más mayores. Los pequeños lo hacen de muerte, vamos. Ahí voy, anda que soy bueno, y ahora me caigo por agujeros. No he visto ni el agujero, macho. Y bueno, esto es lo que se trata, podemos ver vídeos para conseguir monedas, desbloquear logros, potenciadores, etcétera, etcétera. Como en todo, buen Endless Runner, el género Endless Runner, correr sin fin significa, y bueno, la verdad es que es muy atractivo, pensando siempre en los más pequeños de la casa. Yo he estado jugando aproximadamente 20 minutitos y la verdad es que para los adultos me parece bastante monótono. Falta emoción, es todo el rato igual y bueno, si queréis un buen Endless Runner para adultos, seguramente podéis optar a Temple Run, por ejemplo, que me gusta más. O Temple Run 2, y este está orientado para los más pequeños de la casa, vuelvo a repetir. Pero sin duda un juego que les va a encantar a los enanos de la casa. ¡Hala! No veo ni los agujeros, de verdad que estoy falto. Bueno, lo dicho, un juego muy entretenido, disponible en el Play Store de Google, simplemente clicando en el libro de la selva, en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace. Y es un juego que pesa 60 megas, aunque ahora aquí no lo ponga porque ya está instalado. Antes instalado, si te lo pones, pesa 60 megas y me parece que es Android 4.0 o superior, tampoco lo especifica por aquí. Pero bueno, un juego muy divertido de la factoría Disney y que a los más pequeñitos de la casa, sobre todo, les va a encantar.